Música Los estudiantes de la unidad académica de la Universidad Intercultural de la Villa Tamulte de las Sabanas manifestaron que sus expectativas en el ámbito de la comunicación son más amplias al escuchar las experiencias de quienes están laborando al asistir a la disertación más allá de los medios, al cruzar la carrera de la licenciatura de comunicación intercultural Los alumnos añadieron que esto les permite explorar otras áreas consideradas como desconocidas para ellos Sinceramente lo que ellos nos compartieron a nosotros pues a mí sí me gustó Más que nada porque muchos compañeros tenían esa duda de que comunicación solamente es comunicar o estar en prensa o televisión y desde ahí entonces también abrir un poquito más el panorama y decir que no solamente eso sino que también en todo lo que es organizacional, administrar y conducir a la gente también para que una empresa funcione Pues amplió mi visión sobre la carrera porque pudimos captar ese concepto que la comunicación no solo se queda dentro de la radio dentro de la televisión sino que también la comunicación existe dentro de las empresas y que los comunicólogos también somos importantes y partes fundamentales para las empresas Siendo licenciada en comunicación nos abre ese campo de visión de que la comunicación está presente también en la cuestión de los recursos humanos y las empresas El maestro de la carrera de comunicación de la universidad, Pedro Ignacio García indicó que estos espacios de interacción ayudan y motivan a los estudiantes en su carrera además de ampliar sus conocimientos junto al aprendido en las aulas Es un evento sumamente importante porque los alumnos complementan lo que nosotros los docentes les implementamos o les complementamos en el aula de clases Cada uno de los docentes tenemos experiencia en distintas ramas de la comunicación y escuchar a tres expertos, a tres personas que se han destacado en la comunicación en diferentes ramas pues eso también les ayuda a ellos y también los motiva Raúl Espinosa, camarógrafo, Silvia Patricia Silva, Noticias TVT